Es mucho lo que se ha escuchado hablar por estos días en Granada acerca del PDA o Plan Departamental de Aguas. Durante las sesiones del mes de agosto fue presentado ante el Consejo Municipal por parte de la Administración Municipal. Se trata de una política pública que nace por allá en el 2007 con el COMPES y se genera como una estrategia de coayudar en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, en mejorar las condiciones de prestación, no en prestarlo, sino en mejorar las condiciones de prestación a través de una estrategia de financiación que tenga en cuenta actores que puedan aportar al sector, pero principalmente los aportes de los municipios, del departamento y de la nación a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Entonces, básicamente el Plan Departamental de Aguas se vuelve una herramienta en la cual los municipios destinan parte de sus recursos de asignaciones específicas del Sistema General de Participaciones. Bueno, el Plan Departamental de Aguas es un proyecto de acuerdo que presenta el alcalde municipal al Consejo para tratar de vincularse a este Plan Departamental, el cual consiste en ignorar el 30% de los recursos del Sistema General de Participación para agua y alcantarillado, saneamiento básico, y esos recursos entonces al entrar al fondo del Plan Departamental de Aguas, el Plan Antioquia, que es el que maneja este fondo, genera o entrega otros recursos adicionales para hacer obras a nivel municipal. Es bueno decir, y que quede clara la opinión, que es un tema de recursos, más no toca nada que tenga que ver con empresas, con organizaciones de acueductos, con unión de acueductos, es un tema totalmente distinto a eso. Dentro de la comunidad hay más dudas que certezas frente a los posibles beneficios que obtendría el municipio, siendo parte de dicho plan, y es mayor la preocupación frente a la probable pérdida de autonomía de la empresa de servicios públicos de Granada, en la administración de los servicios de agua, alcantarillado y aseo, y la explotación de los recursos naturales tales como el agua, con el que Granada, por fortuna, cuenta en abundancia. Se ha invitado a diferentes personalidades, a la gerente de servicios públicos de Antioquia, se ha escuchado a ambientalistas, se ha escuchado a gente que conocen del tema, a municipios que ya han tenido la experiencia, a otros municipios que no han querido vincularse al plan departamental de agua, todo con el fin de ilustrarnos y conocer en las diferentes posiciones que existen frente al plan departamental de aguas, y así el municipio poder tomar la decisión más acertada que beneficie a la comunidad. Lo cierto es que la comunidad en general desconoce el funcionamiento del plan departamental de aguas, y más aún, cuando se ha hablado de que se han sufrido diferentes modificaciones, por lo que es necesario que se propicien escenarios de socialización y explicación a la comunidad frente a los alcances del plan departamental de aguas. En este momento está en la comisión, como ya les dije, estamos evaluando y esperando los tiempos de la comisión, sin embargo, lo que se ha querido es que la comunidad lo conozca antes de que sea votado, sea en un sentido o en otro, y en ese sentido creería yo, es una opinión ya personal, que de pronto posiblemente toque dejarlo para el mes de noviembre hacer el segundo debate en la plenaria y utilizar y aprovechar estos tres meses para contarle a la comunidad, para escuchar a los diferentes entes, para invitar a todos los que hacen parte de los acueductos veredales, a la empresa de servicios públicos de Granada, a los acueductos interveredales que hay, y escuchar sus posiciones y además también mostrar las bondades y las que no son tan buenas las bondades para este proyecto de acuerdo y así poder tomar una decisión. Una de las consideraciones más importantes que se ha de realizar con respecto a la pertenencia, o de pertenecer o no al plan departamental de aguas de parte del municipio, es que en ningún momento se está considerando o se está poniendo en tela de juicio la competencia que es de acuerdo a la ley 142 del 94, tienen los entes territoriales municipales para prestar los servicios públicos en su territorio o considerar la prestación de estos servicios a través de empresas descentralizadas, como es el caso de nuestra empresa de servicios públicos de Granada, o esquemas comunitarios como sucede en nuestra zona rural, que es a través de, por ejemplo, las juntas de acción comunal quienes se garantizan la organización de estos acueductos veredales. En ese sentido, pues en ningún momento se dice que esto va a tener un cambio o que realmente va a haber una entrada, por ejemplo, de otras empresas u operadoras mucho más grandes que vayan a hacer el control o a hacerle un intercambio con la empresa de servicios públicos. No, por el contrario, lo que busca el plan departamental es poder levantar un diagnóstico de cómo estos prestadores, tanto la empresa sobre todo, la empresa de servicios públicos de Granada, como los esquemas comunitarios, se encuentran organizados y brindar unas estrategias mediante las cuales se pueda fortalecer nuestra manera de prestación de los servicios. Obviamente, dentro de unos términos de concertación con el municipio y respetando siempre la autonomía que desde la 142 se establece en las competencias específicas para la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Queremos que el Consejo siga siendo de puertas abiertas y vemos con preocupación que a veces la gente no asiste a las sesiones presencialmente. Entonces queremos utilizar estas herramientas tecnológicas aprovechando lo que está ocurriendo del tema de la pandemia que utilicemos también esas redes para comunicarnos con la gente. Por eso los invitamos a que nos sigan las transmisiones a través del Facebook Live en la cuenta del Consejo Granada y también la línea telefónica que en la emisora en repetidas ocasiones la hemos compartido para que si usted tiene denuncias, tiene un comentario para hacer, tiene algún conocimiento frente a algún proyecto o quiere comentarnos algo el Consejo Municipal a través de esos medios nos pueda hacer llegar o de forma presencial porque sigue estando de puertas abiertas para que la comunidad vaya al Consejo Municipal y escuchar todos estos problemas, dificultades que hayan en la comunidad para buscar la mejor manera de solucionarlo. El Plan Departamental de Aguas es una fórmula de trabajo mediante la cual se unen esfuerzos económicos para en un trabajo concentrado fortalecer la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en cuanto a cobertura y calidad sin entregar la operación de esos servicios a una empresa específica. Los PDA se vienen aplicando desde el año 2007 en todos los departamentos del país se origina desde el COMPES Consejo Nacional de Política Económica y Social como Política Pública.